Tiene la palabra la diputada Cristina Bandera. Gracias, buen día presidente. Gracias por la palabra. Y la verdad que escuchándola al diputado Pianessi, también creo que es momento ya de personalizar, porque nosotros, las CEFAS en la provincia de Misiones, que también somos de gestión privada, educación pública de gestión privada, que fuimos los que en este tiempo, casi ninguna de las CEFAS en la provincia de Misiones cobra cuotas. Las que cobran, hemos decidido ya en el mes de abril bajar a la mitad, que las cuotas, por ejemplo, de San Pedro es 800 pesos y los niños viven el mes entero dentro de la escuela. Y sé que muchísimas escuelas, incluyendo la de mis hijos, han bajado las cuotas. Entonces, quizás, para no meternos toda la gestión privada en la misma bolsa, podríamos ya diferenciar o personalizar si las que no hicieron ese trabajo, que lo venimos haciendo casi todas. Yo creí que eran todas, porque no tengo información de que no haya existido un trabajo de las escuelas de gestión privada en la provincia con las familias. Porque también conozco muchísimos institutos, tanto adventistas como de los obispados y de toda índole, que vienen trabajando junto con los padres, inclusive por los gastos que genera el mantenimiento de la institución en épocas cuando no entran cuotas. Porque más allá que algunas escuelas tienen las cuotas, pero no todos pagan. O sea, hay una morosidad enorme en todas las instituciones, justamente de las cuotas. Y a nosotros nos preocupa, desde la gestión privada, de cómo vamos a seguir en este tiempo, donde las familias no se acercan a pagar las cuotas. Y el trabajo se sigue haciendo. Y se sigue haciendo Zoom e implementando las distintas herramientas que tenemos en la provincia de Misiones. Tanto la plataforma Guacurari, como los Zoom, como los mismos teléfonos de los docentes. Hay docentes que han llevado los trabajos a las casas de las familias porque han tenido algún problema con celulares, porque no todas las familias tienen mucho dinero. Hay también familias dentro de la gestión privada, que son de casos recursos. Así que a mí me gustaría sí que se personalice un poco más porque no es justo que toda la gestión privada esté involucrada. Es como que seamos un sector insensible de la sociedad en este tiempo. Gracias, presidenta. Gracias, diputada.